La expectativa que había totalmente superada, mucha gente, estamos teniendo mucha visita, mucha consulta. Sobre todo lo más interesante que hemos tenido, una financiación que está ofreciendo Masey, que entiendo que está muy muy bien ubicado, una tasa cero en dólares a tres años, sin quebranto, y pagando la primera cuota en enero del 2025. Después, en lo que es la parte de productos, los productos hoy tenemos disponibilidad, la parte de forrajera está un poquito más floja, estamos esperando el segundo semestre, que comiencen a ingresar, pero en principio va todo más que en orden, digamos. Este es el tractor más grande que tiene Masey, de 370 HP, es un tractor con una caja CBT, esto es de origen francés, se arma en Francia, se desarma, ingresa aquí, desarma o se vuelve a ensamblar para que salga con la chapa de producto nacional, para aprovechar tanto en la parte de financiación, como también en el ingreso de productos. Tenemos un tractor de estos disponible y de ahí hacia abajo hay disponibilidad en casi todos los productos. Alco Finance se han puesto, digamos, mucho más del lado del productor, sobre todo en este momento del Expo Agro, teniendo en cuenta de que la tasa cero hacía tiempo que no la teníamos, ese gasto del quebranto a la hora de prestar el dinero también lo han quitado, que era alrededor del 9%, y aparte también hay un monto fijo de descuento, de bonificación, si se hace el trato acá en la Expo. Y la proyección siempre es superar al año pasado, el año pasado tuvimos un cierre con una venta de 39 productos, así que este año esperemos que sea superador y nos está acompañando el agua, por suerte.